El señor Francisco Pino Argote, mi amor. Te lo veo, ¿cómo estás? Bien, del mismo porte no crezco. No crece, pero de ancho sí crece. Siempre. Siempre. ¿Quieres agua o café? Agua. ¿Bolo? Agua. Ah, ¿estás a dieta? No, pero agua. Antes aquí había bolón, abierta, no hay nada. Pero agua. No. Oye, ¿sabes qué es lo peor? Yo venía escuchando esta radio. ¿Ya? Y pensaba, ¿qué número es este de aquí? No, no, te me pachó, se acabó. Se acabó la entrevista. Se acabó la entrevista. Era así. Para, para. No, te me pachó, se acabó. Se acabó la entrevista. Se acabó la entrevista. Era así. Y yo nos... Yo soy hipócrita. Y yo nos... Yo soy hipócrita. Un día me ama y otro día me odia. Siempre unicógnita. Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas. Y que eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad. Pero unicógnita. Hipócrita. Estoy haciendo el mismo programa acá. O sea... Déjame decirte... Quiero decirte que aquí estoy. ¿Cómo se llama la canción mexicana? O sea, que aquí me quedo. ¿Cómo es? ¿Me oye? ¿Me escuchan? Estoy feliz. No, no. Esa está Lía, la mexicana. ¿Cómo se llama? Ay, ustedes son un desastre. Escúchame. Aquí soy yo, abriéndote en mi corazón. Exacto. Tú a tus invitados ahora tienes que quebrarle por la luz. Porque se te viven conectando. Ahora eres muy descargado, ñañita. Es verdad. Todo eso está pasando ahora. ¿Por qué estás de negro hoy? Me encanta el negro. ¿Tú sabes que me gusta el negro? Está bien. Claro. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No me gusta el negro. No sé. ¡Gracias!